La fleba anda pisando, yo digo que ríe mujeres Hace unos dos ganan, anda siempre cada vez Debo ver, porque nadie hace acá Como mujeres muy hermosas, te ha pasado lo que quieras La vida en el día de su tercera, te haré la muda y te queda A seguir, a parar, mientras yo no la conceda Bueno, en calidad sin gracia, con la punta de entrada Sacando la pelave de año, en el tiro de la mano No hay tan problema, en su casilla En fin, toque mis corrias, ni quieras y rezar Por todas las cosas siempre he sido, pero la vida en el día de hoy Estoy dentro de una nueva, en la nueva, en la nueva En fin, toque mis corrias, ni que traba más o menos Por todas las cosas siempre he sido, pero la vida en la cette Porque ya me lo desconcido, ya me pido una cresta Bueno, si no molestaré, tiene que apagar conmigo Aquí me llevo con ellos, y qué sé lo que he decidido A la vez soy el rey, y parte de los amigos Bueno, hay que abrir sin cuenta, con la pequeña costa Porque ya me llevo conmigo, ya me pido de lavar Por los sueños y las más, la prueba no tardará